Hola como estáis soy Hugo, bienvenidos a un nuevo vídeo de Lost Ark gente y en este caso vamos a hablar sobre las clases preferidas por la gente a la hora de montar party en el contenido late de Lost Ark Así que sin perder más tiempo, vamos a por ello, go Bueno gente en primer lugar y muy brevemente dar muchísimas gracias por todo el apoyo que está recibiendo el contenido tanto en Youtube como en Twitch Y aprovechando os recuerdo que cualquier duda que os pueda quedar sobre temas que ya he tratado en vídeos anteriores o que todavía estén por venir, vale Os podéis pasar cualquier día por mi stream en Twitch, yugo con tres y grigas barra baja tv Ya que estoy por allí todos los días, siempre en horario de tarde noche para cualquier otra dudilla que os pueda quedar Dicho esto vamos a entrar en materia gente y en este caso vamos a tratar un vídeo sobre un contenido bastante reciente referido al mes pasado de diciembre Sacado de un stream de Corea, vale, donde se hizo una encuesta a los jugadores y participaron casi 18.000 votos, vale Sobre que clases son las favoritas, que clases son las preferidas para invitar a tu party a la hora de limpiar ese contenido más difícil y más complejo Evidentemente ya sabéis que siempre os recomiendo que juguéis aquello con lo que os sintáis más cómodos, cómodas Aquello que sea más acorde a vuestro estilo de juego Pero para la gente que todavía tiene dudas creo que van a ser unas listas de mucha utilidad Si vamos al hilo de Reddit donde podemos encontrar toda esta información recopilada en inglés Vemos que como nota muy importante no quiere decir que estos sean las clases más populares, aquellas que se juegan más, ¿de acuerdo? Sino aquellas a las cuales se da preferencia a la hora de escogerlas para entrar en una party Y por supuesto como segunda nota, para estas votaciones en concreto ninguno de los dos support, ni barda, ni paladin están incluidas como opciones Es más que evidente que son dos de los picks principales que vamos a tener en las parties ya que siempre tendremos al menos uno de los dos en los grupos Por último añadir una tercera nota gente, se trata de un contenido muy reciente donde tenemos todas las clases que vamos a tener nosotros en la versión de Europa y América De lanzamiento, así como las que van a ir metiendo rápidamente, por lo tanto nos va a ayudar bastante para hacernos una idea de cuáles de las clases son las más buscadas a la hora de montar estos grupos Comentado esto comenzamos con la lista, ¿vale? Preferencia de clases en party Arriba de todo tenemos el Gun Lancer o Warlord, ¿vale? Lo que sería en español el artillero de lanza Como la clase más buscada, la clase más popular a la hora de rellenar esos grupos, esas parties para limpiar el contenido En segundo puesto gente, encontramos la War Dancer, Battle Master, lo que en español viene a ser la Bailarina Guerrera En tercer puesto tenemos la Lancera, la primera de las clases que no tendremos disponible, seguida de el Destroyer en cuarto puesto Otra clase que tampoco tendremos inicialmente, pero que no creo que tarden demasiado en llegar Lancera y Destroyer, dos clases muy populares a la hora de rellenar nuestros grupos gente Así como la Pistolera que encontramos en el quinto puesto a continuación, Deathblade, ¿vale? Que es la Espada Letal en el puesto número 6, puesto número 7 para el Scouter que tampoco tendríamos Puesto número 8 para Scrapper, Infighter o Matona en español Muy bien situada, mucha gente me pregunta sobre la Matona o la Infighter gente Porque no es uno de los personajes actualmente más fuertes en lo que es el contenido competitivo de 3 vs 3 Pero si os dais cuenta sigue siendo un filler, sigue siendo un pick muy importante a la hora de limpiar contenido en PvE En el 15, Soul Fist, ¿vale? Lo que era la Soul Master en el servidor ruso que estamos muy acostumbrados seguramente a escucharla con ese nombre O Puño Espiritual, ¿vale? Que es como se va a conocer en español Summoner o Invocadora que ya sabemos que no va a estar disponible inicialmente Salió a última hora para dejar el hueco a la hechicera Justo debajo tenemos la Arcana en el puesto número 17 La Demonic en el puesto número 18, ¿vale? Lo que sería la versión de Europa y América, la Shadow Hunter o la Caza Sombras Y en el último puesto 19, el Striker, conocido en español como la clase Golpeador Antes de enseñaros una cosita que tengo preparada, ¿vale? Vamos a leer lo que pone justo debajo Que es que las tenemos agrupadas en base a la opinión de los usuarios Recordemos que estamos hablando de cerca de 18.000 jugadores Así que es una opinión bastante aproximada a lo que sería la realidad Es muy interesante, gente, este tipo de listas En primer lugar, en cuanto a la opinión de los usuarios Tenemos clases que realmente no busco, no busco para meter en la party Pero yo las quiero jugar, ¿vale? Donde podríamos encontrar Hechicera, Arcana, The Aceite y el Striker, ¿vale? Recordemos que estos dos últimos, para los que no estéis más familiarizados con los nombres Sería el Cazademonios, el que es el tipo pistolera pero en masculino Y el Striker que es el Golpeador, ¿vale? Lo mismo, el tipo masculino de la Bailarina Guerrera Y justo debajo tenemos clases que realmente la gente dice No las quiero jugar pero sí que quiero tenerlas en la party Donde podríamos encontrar el Gun Lancer, ¿vale? El Artillero de Lanza, el Warlord También la War Dancer, es decir, la Battlemaster El Scouter, Destroyer, Artificiero y la Scrapper Que es lo mismo que la Infighter y la Matona Muy importante la tercera nota que encontramos aquí abajo Que nos dice que efectivamente esto no se trata de una lista de Desde las mejores a las peores clases, en absoluto, gente Sino simplemente una lista, un ranking de las clases más populares A la hora de montar estos grupos Y nos pone entre paréntesis para el contenido de raids y demás Por último, como ya he comentado que no todas las clases de esta lista Las vamos a tener inicialmente en el lanzamiento del juego En la release de Hadme Que pongamos la lista tal y cual como quedaría Simplemente siendo fieles a este orden Y quitando estas clases que no tendremos disponibles en el lanzamiento Reservamos el primer y segundo puesto Para los dos supports sin un orden en concreto, ¿vale? Los vamos a dejar ahí en blanco Por lo que tendríamos la primera mitad de la lista Hasta lo que sería el Blaster o Artificiero Y la segunda mitad de la lista Desde la hechicera hasta abajo al Striker o Golpeador Aunque la verdad que este es el tema principal Que quería abordar en este vídeo Aprovechando el mismo hilo, ¿vale? Tenemos otros rankings que creo bastante interesantes Como para compartirlos rápidamente con vosotros, ¿vale? En primer lugar tenemos, si seguimos bajando Este ranking donde nos dice Clases que realmente la gente quiere jugar, ¿vale? Siempre y cuando tengas una cantidad de recursos suficiente De lo que sería materiales, lo que sería oro, tiempo, dinero, etc. Es más, si leemos la nota Nos dice directamente que este es un ranking de clases Que se consideran caras y populares Son caras debido a que son clases populares Pero que además son clases en las cuales merece la pena Invertir este tiempo y estos recursos Simplemente porque algunas clases estén colocadas Más abajo en este ranking no quiere decir que sean malas Y que recordemos o tengamos en mente Que tan solo se trata de un ranking Para ver el tipo de clase que gustaría jugar Entre los que han votado si tuviesen el tiempo Y el dinero para invertir En primer lugar tenemos a la pistolera, ¿vale? Personaje muy poderoso con una high build, ¿vale? Lo que sería una build de late ya completada, ¿vale? Un personaje que una vez que tengamos ya tuneado Y redondito, tiene mucho poder Y buen alcance En segundo puesto tenemos la hechicera Donde nos pone entre paréntesis la nota De que es muy probable que necesite de algún parche Pero tengamos en cuenta que es una clase Que ya se ha parcheado Como comenté en el vídeo anterior Enfocado directamente a la hechicera En varias ocasiones Tanto en PvP como en PvE, ¿vale? Tiene muchísimo daño Con una build también enfocada a late Y un rango muy interesante A continuación tenemos como tercera clase La lancera, ¿vale? Poderosa, balanceada Y la verdad es que muy bonita de ver O sea, no nos vamos a engañar Justo debajo tenemos la blaze En el puesto número 4 Arcana en el 5 Deaceit en el número 6, ¿vale? Que sería el cazademonios En el 7 el berserker En el 8 el gun lancer O artillero de lanza En el 9 la barda En el 10 paladin En el 11 sharpshooter O hawk o francotirador 12 solfist 13 wardancer, ¿vale? La bailarina guerrera En el 14 striker O golpeador En el 15 scouter 16 ripper 17 destroyer 18 summoner O invocadora 19 artilleris O blaster 20 shadow hunter Cazas sombras, ¿vale? Seguramente más conocido por todos Como demonic Y en el último lugar Scrapper Infighter O lo que es lo mismo La matona Que pese a estar En este puesto Si os dais cuenta la nota La clase mejor balanceada La mejor equilibrada Y que tiene Unas acciones de golpeo Muy gratificantes Por último Vamos a otra lista Otro ranking Muy interesante Que se trataría De las clases Que los jugadores Que han votado Consideran Que son buenas ¿Vale? De más a menos Votadas Desde el puesto número 1 Hasta el 19 Porque recordemos Que una vez más No están incluidos Los personajes support O de apoyo En primer lugar Tenemos la lancera Justo debajo Scouter Tercero la pistolera Gunlinger Cuatro sorceros O hechicera En el cinco La blade ¿Vale? Espada letal En el seis El gun lancer O artillero de lanza En el siete El caza demonios Ocho berserker En el nueve Sar shooter ¿Vale? El francotirador En el diez Shadow hunter ¿Vale? La caza sombras La demonic Que si os dais cuenta En listas anteriores Hemos visto que a lo mejor Era de las clases Menos populares A la hora de Tenerlas en cuenta Para una party Pero esto no quiere decir Que la gente no considere Que esta clase No es buena Seguimos bajando En el once Guardancer Doce Summoner o invocadora En el trece El arcana En el catorce Artilleris ¿Vale? Que es el artificiero Quince Reaper Dieciséis Scrapper Que es la matona Diecisiete Destroyer Dieciocho El striker Que es el golpeador Y diecinueve Soul fist Mención importante A la parrafada Que tenemos aquí Debajo gente Así que quiero Que lo repasemos ¿Vale? No son clases populares Pero son clases Muy buenas Muy interesantes ¿De acuerdo? Shadow hunter Y summoner Justo debajo Tenemos clases Que no son populares Pero algo buscadas En parties ¿Vale? A la hora de montar Estos grupos Tenemos la matona El blaster Y el destroyer Clases Que son buenas Y que son Relativamente Buscadas Para montar grupos Berserker El cazademonios Y el francotirador Justo debajo Tenemos clases Que son muy populares Para el juego En party En grupo La lancera El artillero de lanza ¿Vale? Un lancer La pistolera Y el scouter Y por último Que creo que esto es Bastante interesante E importante Son clases Que no son muy populares Para el juego En grupo ¿Vale? Para esta creación De parties Pero son clases Que son muy populares Entre los propios jugadores Donde nos sale como resultado Arcanas Allfits Y striker ¿Vale? En cualquier caso Gente Quería compartir esto Con vosotros Vuelvo a decir Lo que había mencionado Al principio Está muy interesante Hacer casos De estas listas O ranking En base Pues a la opinión De los jugadores De Corea Que ya llevan Bastante Bastante tiempo Disfrutando De Lost Ark Pero volviendo A lo mismo Evidentemente Yo creo que Lo más importante A la hora de escoger Tanto nuestra clase Principal Como los alters Es que cojamos algo Que nos vayamos a divertir Cojamos algo Que vayamos a estar a gusto Con esa clase Porque si os dais cuenta Hay muchas de ellas Que empiezan muy fuerte Y hay otras de ellas Que inicialmente No son tan populares Pero si tenemos Los recursos Tiempo y dinero Para invertir Nos habrá merecido Muchísimo la pena En definitiva Gente Espero que os haya gustado El vídeo Que os haya sido de utilidad Si es así No olvidéis dejar vuestro like Suscribiros Para no perderos nada Relacionado con Lost Ark Gente Que veo que hay muchísima gente Que ve los vídeos Estás suscrito al canal Dale ahí a sub Y a la campanita Y así no os perdéis Nada de todo lo que Vieres subiendo A lo largo de este mes Y una vez también Haya salido del juego Cualquier cosa que queréis añadir Como siempre aquí abajo En la cajita de comentarios A través de mi Twitter Arroba YugoGames Con tres y Donde todavía tenemos Ese sorteo activo De hasta 10 paquetes De fundador Así como en mi Twitch Yugo con tres y Barra baja tv Donde estamos todos los días Y sois más que invitados A pasar un buen ratito Con la grandísima comunidad Que estamos creando Dicho todo esto Me despido Pero tan solo Hasta la próxima Adiós